Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! ¡Hola, hola amiguito y amiguita! Que tengas un feliz miércoles con Jesús. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy se encuentra en Daniel 3.3. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así. Y todas estas grandes personalidades de la nación se reunieron ante la estatua para celebrar su dedicación. Y la historia se titula una convocatoria engañosa. Daniel identificó la cabeza de oro como Babilonia. Sin embargo, al rey le inquietó que otro reino se levantara y desplazara al suyo. Por lo tanto, mandó construir una estatua semejante a la que había soñado, pero toda de oro. Ordenó que se erigiera en la llanura de Dura, sitio ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad. En ese evento estuvieron representados todos los niveles de autoridad. El rey esperaba unificar su imperio bajo una engañosa asamblea. Algunos pudieron identificarla como reunión de trabajo. Otros como una celebración. En realidad, era un llamado a adorar a una imagen. El rey supo reunir todos los elementos para forzar que lo obedecieran. En primer lugar, en términos políticos, muchos iban a estar de acuerdo en obedecer sin importar lo que les pidieran. Pensaban así estar en buenos términos con el rey y prolongar su estancia en su puesto. Por otra parte, Nabu con Odosor se valió de la música para crear un entorno emocional de tal manera que fueran impactados por lo que veían y oían. El rey sabía que mediante la música podía manipular las emociones y así conducir a las personas a la sumisión y obediencia. Finalmente, ante la vista de todos estaba un amenazante horno de fuego que ardía intensamente como último recurso para aquellos que no les interesara sobrevivir en el ámbito político y no les gustara la música. Así, estos últimos podrían ser inducidos a la adoración por un instinto de conservación. Lo que el rey no contaba es que a pesar de haber engrandecido su territorio mediante las conquistas, no iba a lograr que tres jóvenes obedecieran. ¿Cómo se dieron a conocer ellos? Simplemente por permanecer en la posición en la que ya estaban de pie. Si te das cuenta, no suscistaron la crisis, no levantaron la mano para darse a conocer, tampoco perdieron el tiempo argumentando. Tan solo vieron cómo los que los rodeaban obedecieron por alguna de las tres razones ya mencionadas, así quedaron en evidencia. Es inútil pensar que si suscistamos a la persecución, Jesús vendrá más pronto. Basta que sigas efectuando lo que hasta hoy realizas, leer la Biblia, orar y guardar el sábado, por ejemplo. Es posible que hoy casi nadie lo note, pero llegará el día cuando la mayoría se someta a la falsa adoración. Entonces, quedarás en evidencia y todos te van a ver. Ante ese panorama, ¿estarás dispuesto a seguir adorando a Dios como siempre lo has hecho? Querido Dios, en este día pedimos que Tú puedas ayudarnos a ser valientes, leales y obedientes a Ti, desde hoy y para siempre, para poder, Señor, ser así como fueron estos muchachos, estos tres jóvenes. Ayúdanos con la ayuda de Tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Abrazo a tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan Seventy. Adventist Shurs en Dear Ministry. constituyente. La matutina de menores Hoy creyendo un poco más o menos que fue ahora.